Después de que el Congreso Nacional reformara la Ley de Industria Eléctrica en cuanto a la revisión de contratos, autoridades del ENE aseguran que dicha revisión presenta una contradicción, esto porque en su actual ley este ente no puede modificar contratos de energía, pero la misma establece que sí puede trastocar y cambiar dichos contratos. Establece que hay una reforma a la ley, lo cual no es correcto, no se debe de hacer, ya que la ley está bien. Sí hay algunas incongruencias en las cláusulas transitorias de la misma ley, porque en algunas partes dice que los contratos no pueden modificarse y en las siguientes dos párrafos abajo dice que el ENE podrá. Entonces nosotros tenemos ahí un problema, pero ya es algo que es de corregirlo, no es un tema de venir a reformar. Esperamos de que eso ya es un tema que el Congreso Nacional ha dicho que no, que no va a pasar. Para sindicalistas, dichos contratos deben participar en una licitación y no ser renovado como se ha hecho hasta la fecha. Si finaliza, ya la misma ley establece el mecanismo, ya puede participarse en una licitación internacional o nacional transparente o puede participar en el mercado espopo, en el mercado oportunidad según el despacho que la empresa tenga. Pero en este momento aprobar contratos de generación renovable en condiciones desfavorables crearía un peso financiero más duro para la institución. Entonces nosotros le hemos solicitado públicamente al Congreso que pare ello. Para defensores de derechos al consumidor, tras la aprobación de estos contratos, hay intereses que en lugar de dar un beneficio a la población, causarán malestar. Se va a redundar en perjuicio de los consumidores y los usuarios porque quieren someter a una camisa de fuerza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que compre más de 1.700 kilovatios, que en este momento no hay la disponibilidad para asumir la empresa estatal este reto y obviamente va a venir en perjuicio de los consumidores porque sentimos que hay intereses ahí creados para que la empresa estatal compre una serie de megavatios que realmente no los ocupe en este momento. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica esperan que en los próximos días el Congreso Nacional pueda dar una pronta solución a este conflicto que se ha generado en cuanto a la reforma de la Ley Industrial de Energía Eléctrica. En Notifil invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Aníbal Recarte. Les informó Efer Guevara.